Échale guindar pavo, échale, échale guindar pavo, que yo le echaría la pava, hay azuquita, canela y clavo, que yo le echaría la pava, hay azuquita, canela y clavo. Y uy, hola que tal, un momento, joder, hola que tal, yo soy Mar y esto no es pa y para viejas, vamos a ver, sigo yo ahí, es que esto es una mezcla, fíjate, fíjate que te lo voy a contar todo, esto es una mezcla entre catarro que pillan, vale, porque han estado todos malos en casa, y yo peor, y la alergia, me tiene el pechín destrozado, así que nada, vamos ya con el vídeo, Mari, Mari no cuentes aquí tu vida, venga, que trae hoy la Mari, eh, que trae, ella que sé, hoy traigo una colaboración, como no, con Newtique, ya sabéis que es una página que lleva mogollón de tiempo, colaborando conmigo, o yo con ella, no sé quién colabora, yo colaboro, tú colaboras, el colaboro, no sé, pero bueno, que ha vuelto a contactar conmigo, he vuelto a pedir cositas, y que es una maravilla todo de Sevilla, vamos ya con, no estoy muy centrada hoy, eh, de verdad que he pasado una noche, vamos, malisma, malisma, pero bueno, os voy a enseñar todo, os dejaré, ya sabéis, los links de la página, más de todo lo que os enseñe, que son unas cuantas cositas, hoy no hago receta, porque son muchas cosas, y entonces prefiero enseñarosla, y ya luego haremos recetita con todo esto, que a mí me ha encantado, hay, mirad, hay una cosa, que es la que más me gusta, y otra que tenía muchas ganas, bueno, eso siempre lo dice Mari, uh, qué calor está haciendo, bueno, voy a ello, no me puedo reír, en cuanto me río un poquillo así, me da una tos que me muero, y mi marido, que siempre está con las bromitas, y yo, que no me va a reír, que me entra el agobio, vamos a empezar por lo que más ganas le tenía, ¿vale?, y es este aparatique, este aparatique, me encanta, tenía muchísimas ganas, ¿vale?, es un rayador, ya sabéis, raya, corta, hace de todo, bueno, viene así, la tapita, esto se va cambiando, es que no tenía ninguno, la verdad, ¿eh?, voy a ir dejando por aquí detrás, porque si no, luego deciros que viene todo súper bien envuelto, bueno, mirad, aquí, en este cacharrito, os voy a ir mostrando, vienen las cuchillas, me encanta porque tiene mucha variedad, ¿veis?, mirad qué cookie, madre mía, me tengo que cortar las uñas ya, las tengo como una gacela, de largas, bueno, el cacharrín, ¿veis?, y aquí tiene el que lleva puesto, ¿vale?, que es para rayar, este más chiquitito, ¿vale?, luego tiene este para rayar, un poquito más gordo, ¿vale?, pues tipo queso, luego tiene la cuchilla, para cortar, es súper fácil de cambiar, este, que es para hacer también, así, patatas o formitas, en las verduras, vamos, que ya iremos usándolo, no lo dudéis, y este también para cortar un poquito más grueso, supongo, bueno, que si no es uno, es el otro, bueno, pero, para cortar un poquito más grueso, y luego, para que no nos dejemos ahí los dedos, pues trae, uy, qué bien lo envuelto otra vez, oye, si todo esto ya no cotilleaba, hombre, faltaría más, vale, aquí, bueno, esto mirad, se mueve así, un momento, Jesús bendito, aquí ponemos, ¿veis?, sacáis para arriba, y pincháis bien la verdura, entonces, se va rayando, no hay peligro de hacerse daño, y me parece genial, y lo mejor, que lo vas cortando, rayando, y te va cayendo aquí, no sé, que tenía muchísimas ganas, a mí esto me encantó, ¿veis?, se pone así, y ya vais rayando, cortando, total, que me encanta, uno por ahí, tenía ganas ya de grabar este vídeo, porque hace como unos tres o cuatro días ya me vino lo último, pero, es que no podía, entre los story time y todo eso, que tengo que hacer variedad de vídeos, que me lo han dicho, pues bueno, esto que os voy a enseñar ahora, eso tenía ganas, y esto me encanta, no me digáis por qué, pero ya sabéis que yo soy la tontita de las cosas de cocina, fijaros que monería, son dos bandejas, una que viene así, ¿vale?, y una bandejita, oye, que es bien hermosa, ¿eh?, se ve grandecita, es que es grandecita, pues fijaros, con dos, entonces, yo digo, mira, para cuando te apetece, que por cierto, quiero hacerla, quiero hacer una receta de patatas crujientes al horno, y las quiero hacer aquí, ¿vale?, ponemos aquí las patatitas y tal, sin aceite, ni nada, o si lleva aceite, lo que es, nada, una gota, y vamos a hacer unas patatitas al horno, luego también había pensado, digo, aquí pones un pollito, debajo pones unas patatas, le vas echando el juguito, no lo sé, pero, me ha encantado, me ha encantado, en serio, qué preciosa que es, y luego es que parece del material este de, de las sartenes que me han mandado, y me encanta, esperemos que sea igual, perdón, voy a dejar lo más insignificante, pero que a mí me mola mazo, para lo ulti, también me pedí, también para hacer recetique, mirad, esto es para hacer comidas al vapor, vamos a ver, comidas al vapor, y luego trae la pedazo de olla, que te vale para todo, os tengo que decir una cosita, esto lo veo yo ya de peor calidad, lo siento, pero es que es así, esto parece de chichinago, lo que más me ha gustado de este conjunto, lo siento, la tapadera, porque estoy muy a falta, de tapaderas, entonces, os voy a ir mostrando, vale, la tapadera, que ya la usé ayer, porque tenía aquí, para grabar el vídeo, pero no pude, y que hice, hay unas lentejas, oye, que antojo de lentejas, lleva un montón de tiempo, entonces, como la hice en la olla grande, ahí, de verdad, perdonarme, y entonces, digo, mira, pues con esta misma, ya que la tengo aquí, estaba limpita, digo, pues, la pongo, pero vamos, la he fregado, y la tapadera me encanta, porque me viene genial, me viene genial, entonces, esto es, una pedazo de cacerola, que os digo una cosa, me daban ganas de hacer aquí las lentejas, lo que pasa que digo, venga, va, Mari, no usé magna, aunque lo último lo he usado hasta la saciedad, ¡ay, mía!, bueno, pues una perolita, y luego viene, lo del vapor, nunca he hecho nada al vapor, pero todo se andará, si me apetece, me apetece hacer algo, poner aquí unas verduritas, y debajo, pues, no sé, algo de carne y tal, y que vaya soltando el vapor, y la verdurita se vaya impregnando de los sabores, no sé, algo tengo en mente, pero, de verdad que no, 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 no sé, no sé, entonces, esto va así, ¿vale?, la parte de, de los bujeretes, va así, aquí abajo, por si queréis solamente verduras al vapor, con algún toque de, de especias, ponéis agüita, las especias, las verduras, y la tapadera, a ver, que no está mal, no está mal, no me acuerdo cuánto cuesta veintitantos pavos, veinticinco, veintiséis pavos, vale, pero, la calidad no la veo muy allá, pero vamos, que me ha gustado, y la usaremos, y, lo que dure, dura, me explico, ¿no?, y vamos con lo último, que es una de las chorradas, pero es que, pero es que tela, os voy a contar, lo que me pasó a mí, con este artilugio, es, bueno, venga, os lo enseño ya, porque, joder, es que me enrollo, válgame, un cortapizza, de moto, ay, la primera vez que la usé, yo, vamos a estrenarlo, Carla, burrumba, burrumba, cortando la pizza, joder, me flipo, lo vi allí, bueno, que, a lo que voy, story time, un momento, imposible, eh, de verdad, imposible, bueno, que, ya la habéis visto, mola un montón, es preciosa, viene con su cacharrito, para apoyarla, vamos, que la pones, pues, ahí, échate para allá, ahí, ah, pues si no lo veis, espera, ahí, bueno, ahí más o menos, ¿no?, ahí lo veis, ¿ves?, y se queda de pie con el cacharrín, bueno, os cuento, de esto de que pide pizza, pues, joder, madre mía, hace mil años, o sea, imaginaros el tiempo que llevo yo sin cortapizza, de esto, yo siempre, pues, a ver, como no tenía, tenía, pues, tijera, que sí que tenía, pero cuando pedí pizza, eh, mi, en mi casa, normalmente, lo que es, el final de las pizzas, no se lo comen, no se lo comen, entonces, pues, de esto de que pides una pizza, terminan la pizza, te lo traes para aquí, para la basura, ¿qué me hicieron?, que dejaron dentro de la caja de pizza, del pedido, dejaron el cortador que yo tenía, tenía uno, muy bonito, a juego con todas mis cosas, bueno, pues, yo cogí las cajas, las iba a tirar y hago así, digo, va, esto que suena, es los culetes de las pizzas que no se lo comen, pues, allá que fue el cortador de pizza, todo junto, para la basura, no sabéis, luego me he vuelto loca buscándolo, y claro, no había manera, si la marido había tirado todo, bueno, pues nada, en fin, perdonadme, ya sé que últimamente, de verdad, no me encuentro muy allá, estoy con esto de la alergia, catarro, se me junta todo, y me cuesta la vida, de verdad, hablar, lavar, todo, porque ya veis, que todo el rato me da la tos, entonces, bueno, voy a ver si me relajo un poquito, ya tenía ganas de subir este vídeo, y que vienen recetitas, vienen recetitas, chachi, pirulis, vamos, ya lo sabéis, y vamos a hacer también la de las patatas, crujientique al horno, con especias, sin especias, yo qué sé, cómo las queréis, bueno, pues eso ya me lo contáis, y lo dicho, un momento, hombre, por favor, hostias, casi me cargo el, suscríbete, dale a like, tócame la campanita, bueno, voy a mandar unos cuantos besitos, a José, que está pachuchino, de lo escucha que te diga, un besazo, mi amor, a Alex, estás desaparecido en combate, te quiero, niño, y a todo el mundo del mundo mundial, a Alicia, de Alicia Cuenta, y en especial, en especial, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, a mi mantita polar, que viene de Chile a verme a mí, hija mía, qué vocéntrica, a ver, ya llevaba mucho tiempo diciéndome, que tenía ganas de venir a España, ¿vale? Él es de Chile, y bueno, que lo tengo aquí, ya, a mi niño, que te mando un besazo, que no sabes las ganas que tengo de verte, esto es la leche, si se me llega a olvidar decirlo en este vídeo mismamente, me da un parraque, que tengo muchísimas ganas de verte, que ya hemos quedado, y yo que sé, que si te apetece, pues grabamos un poquito, y hacemos un blog, que no me has contado con quién vienes, supongo que solito no, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, suscríbete, dale a like, esas cosas, y nada, si queréis las patatitas, dedito arriba, suscríbete, que te va a dejar, gracias. Gracias.